Buena sorpresa del día, Uber comenzará a funcionar en Córdoba a partir de hoy a las 4 de la tarde de acuerdo a lo que manifestó el gerente de desarrollo de negocios de Uber presente aquí en Córdoba quien contó algunas otras cuestiones y más en lo relacionado a los aspectos técnicos en 700 lugares del mundo ya se usa esta aplicación que permite viajar en vehículo a través de una aplicación que uno se baja en su celular. Vamos a conocer algunos detalles de esto que verdaderamente generó un revuelo en este día lunes. Ya vamos a ver las repercusiones, comenzamos con esto que para muchos puede llegar a ser la revolución del transporte. Hoy a partir de las 4 de la tarde comienza a operar Uber en Córdoba, estamos muy contentos de llegar a Córdoba a la segunda ciudad más grande del país. La confirmación generó un enorme revuelo en Córdoba. Desde esta tarde Uber está disponible. Una simple aplicación permite acceder a un transporte que competirá directamente con taxis y remises. Y así Córdoba se suma a las más de 700 ciudades en las cuales ya opera Uber en el mundo. ¿Cuáles son los servicios que van a brindar? Sí, desde enero ya tenemos en Córdoba Uber Eats que es la posibilidad de pedir comida y hoy se suma también el servicio de poder pedir un auto por la aplicación para viajar y también uno puede manejar generando ganancias. Ya tenemos en Córdoba más de 143.000 personas que se han anotado para viajar usando la aplicación y también más de 28.500 personas que se han anotado para manejar usando la aplicación. Uno pide un vehículo, se le asigna el conductor más cercano y desde ahí uno tiene el tiempo de espera que va a tener hasta que llegue ese vehículo, puede ver el trayecto del vehículo a medida que se va acercando, puede también ver los detalles del vehículo, así como el nombre del conductor, su calificación, la cantidad de viajes que tiene, el auto, el modelo. Y una vez que ingresa el vehículo y empieza el viaje, uno también puede compartir ese viaje con sus seres queridos para que vean en qué lugar está la ciudad, hacia dónde va, para si está haciendo un arruinón saber que está llegando. Entonces eso es parte de la funcionalidad y cuando termina el viaje, también uno puede calificar al socio del conductor y también el conductor lo puede calificar al usuario. Y la pregunta que muchos cordobeses se realizan a esta hora, ¿es más económico que los otros servicios, taxis y remises? Lo que tiene Uber en el mundo también es que funciona por oferta y demanda. Entonces hay momentos del día en quizás si hay mucha lluvia y hay una gran demanda por acceder a un viaje con la aplicación, quizás los precios en ese momento aumentan, quizás en otros momentos son más bajos. Entonces depende mucho del momento del día y las condiciones también de ese día. ¿Con qué se van a encontrar los cordobeses? Creo que se van a encontrar con una aplicación que los va a ayudar a moverse por la ciudad, con una aplicación que los va a ayudar a generar ganancias usando esta aplicación como socio del conductor. Queremos ser parte de la vida productiva de Córdoba, llegamos para quedarnos y esperamos que así también lo vean los cordobeses. Bueno, ¿cómo tomaron la actitud, la reacción de los taxistas y de los remiseros cordobeses ante el desembarco de Uber en Córdoba? Sí, bueno, Uber viene a ser una opción más, viene a complementar las alternativas existentes. En ninguna de estas 700 ciudades que hablábamos antes, el taxi o el remiso han desaparecido y nuestra competencia realmente es el auto particular. Y llegamos a ofrecer una opción más en lo que es el sistema de movilidad de la ciudad de Córdoba.